Amigos y amigas, bueno, seguimos en Yoquera, comunidad del municipio de Yunchará, con la presencia y el impulso de Clínica La Familia, que viene de este cariño. Para eso hablamos con el Dr. Ditcher. ¿Cómo está, Dr. Ditcher Navarro? Buenos momentos que hemos pasado aquí con la gente, porque gracias a la institución que usted dirige también, bueno, ha llegado la salud a la gente que sufre de este servicio. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto, digamos, apoyar aquí a la población que verdaderamente lo necesita, ¿no? En el área de los especialistas, ¿no? Que es lo que más nos falta, ¿no? En el área de ginecología, pediatría y ecografía. Hemos apoyado y están atendiendo también en estos momentos y contentos, ¿no? Participar y apoyar a la gente, ¿no? Para todos los ciudadanos, ¿no es cierto que es compromiso y obligación de las instituciones como las alcaldías, subgobernaciones y gobernaciones, incluso el Ministerio de Salud, que puedan llegar a lugares como este? Pero nadie esperaría de una empresa privada o una institución privada. El brazo social de Clínica Mi Familia, entonces, se está ejerciendo, se está ampliando, está haciendo un buen trabajo social, tiene compromiso. Sí, efectivamente, nosotros ya llevamos 12 años ya en el área de salud. Nosotros anteriormente éramos un policlínico pequeño, ¿no? Con la especialidad básica, ¿no? Ginecología, pediatría y medicina general y odontología y laboratorio. Enfermería, obviamente, ¿no? Pero ya en este recurrido al tiempo, ya son 12 años que estamos en el área, hemos ampliado nuestro servicio a clínica. Y clínica con especialistas muy reconocidos, ¿no? Es el área que gracias a ello y el apoyo y el impulso que le ponen ellos a toda la clínica, el personal muy calificado, de primer nivel, hemos logrado acreditarnos como tercer nivel de atención. Y no es la primera actividad que nosotros realizamos siempre, donde nos solicitan o está en nuestras manos o tenemos el tiempo correspondiente para poder acercarnos a la gente, ¿no? A la población y hemos asistido a Caldería. Hemos ido a San Lorenzo, a Sella Cercado, Santana, varios lugares, ¿no? Pero esta vez nos tocó tocar aquí al centro de Yunchará, que necesita mucho apoyo. Se ha visto, ¿no? Usted ha venido personalmente a percibir la realidad y hemos visto personas que adolecen, que sufren de diferentes dolores, que quizás pueden ser atendidos fácilmente cuando hay los especialistas adecuados, ¿no? Pero ahora sí mucha gente se ha hecho presente en este centro de salud. Muy agradecidos, le cuento que hemos hablado con ellos, están muy agradecidos tanto con Yuncha Mi Familia como también con las otras instituciones que se han sumado a esto. ¿Qué se viene a futuro, doctor? No, este, apoyar a la población, ¿no? Nosotros como clínica en particular manejamos unos precios accesibles, ¿no? Porque usted sabe que ahora económicamente asistir a una clínica particular piensa que es demasiado el costo, ¿no? Pero nosotros tenemos muchos precios accesibles y también tenemos un departamento social también que podrían personarse a las personas que verdaderamente les haga falta y ver la forma de apoyar, ¿no? Esa parte, ¿no? Es importante aquello, doctor. Hoy en día, como usted lo dice, los recursos económicos son bajos en las familias. Y si apenas tienen para comer, en muchas ocasiones dejan en segundo o tercer plano la salud, ¿no? Y, como usted también lo dice, cuando uno piensa en clínica privada, ¡epa, le me van a sacar el ojo de la cara! Pero ahora se están estableciendo clínicas con servicio social, con compromiso social y con precios accesibles, doctor. Bien por clínica La Familia. Yo feliz de que en Tarija haya una clínica con estas características profesionales, destacados, por supuesto, del compromiso social y la parte humana, que es lo más importante en los médicos. Sí, ahorita justamente estamos con la doctora pediatra, ha tenido bastante niños y sigue atendiendo todavía, y el doctor Jorge Chirino también está en el área de ginecología y nuestro médico ecografista también, el doctor Feliz Sandro, que nos está apoyando con el tema de ecografía. Es importante recordar a la gente que, bueno, vienen acá los profesionales a donoren, por compromiso, por voluntad. Sí, nosotros hemos venido, como le dijimos, apoyar al Centro de Salud en su feria que están haciendo aquí y apoyar a la gente, ¿no?, que es lo que muchas veces les cuesta, digamos, asistir a una consulta ginecológica. Uno lo puede ver simple, ¿no?, pero es muy complicado, muy complicado, difícil para unas personas que verdaderamente no pueden acceder a ese servicio peor pediatría o peor ecografía o peor ginecología. Perfecto, doctor. A ver, vamos a decirle a Tarija, ¿dónde se encuentra la clínica moderna, por supuesto, allá en la ciudad de Tarija? Sí, nosotros nos ubicamos en la zona La Loma, en la calle Núñez del Prado, entre Venezuela y Germán Buch, la paralela que va del mercado La Loma. Nos esperamos, ¿no?, para que se acerquen y puedan conocer nuestro servicio y los atenderemos cordialmente. Ahí vamos a estar presentes también para mostrarles muy prontito las características tecnológicas que tiene la clínica Soberbia. Desde afuera, por lo menos, Soberbia, un edificio moderno. Y, bueno, para la gente que no se da cuenta, es la bajadita del cementerio, ¿no? La bajadita del cementerio, no bajando hasta el fondo, sino en la mitad, ahí está en la Núñez del Prado. Amigos y amigas, le invito entonces a que puedan visitar la clínica Mi Familia moderna y, por supuesto, con precios accesibles. Doctor, a pasar un buen día. Nos queda un poquito ya para estar acá y también socializar con la gente, que es lo más importante. Gracias a usted por compartir y apoyarnos estos servicios, porque también usted, también es parte fundamental de hacer conocernos estos servicios para poder llegar a la población. También usted, una parte importante también para conocer, para que los que tienen que ser llamados a quien pueda atender esto, tal y como la gobernación, alcaldía, que se interese por la gente, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Acabamos de conversar con el doctor Richard Navarro. Él es director o representante aquí de la clínica La Familia Clínica, que ha impulsado toda esta actividad. Mucha gente se ha hecho atender en diferentes especialidades y, por supuesto, si usted está en la ciudad de Tarija, tiene que visitar clínica Mi Familia. Miren, permiso, vamos a socializar con la gente que, bueno, aparte del agradecimiento, es la muestra de cariño que nos hace llegar. Síguenos a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook. YouTube. Actualizando Noticias.